Náufragas del mar Aquí se inspiró el maestro Rafael Campo Miranda para hacer su obra, titulada Lamento Náufragos. Yo vine a conocer este puerto, no sé, estoy hablando de hace 25 años atrás. Gracias a su obra Lamento Náufragos, yo le hice un arreglo. Ese señor me contó la historia de cómo hizo la canción. Parece ser que él conoció una dama salvadoreña. Una porteña, una porteña. No, pero venía de Centroamérica. Ah, sí. Era una turista y estaba hospedada en un hotel famoso, no recuerdo el nombre. ¿Qué? Esperia. Esperia, Esperia. Sí, Esperia. Parece ser que él tuvo como un romance y la dama pues no le siguió, se fue en el fin. Y él se inspiró y entonces yo vine, miren lo que hace una obra, Lamento Náufragos. Cuando este señor dice que sobre la arena mojada bajó. Viejo Muelle, el ABC con onda pasión. El ABC con onda pasión. Fue un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. Entonces, lo que quiero también resaltar y para decirle a todos los colombianos, a toda la gente del mundo que nos ve. Es que Barranquilla definitivamente es considerada la puerta de oro de Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Porque por aquí, por este puerto, ingresaron todos los instrumentos de Colombia. Por aquí ingresaron todos los pianos que hubo, que venían de Europa. Porque aquí, bueno, hay una palabra anulada o no, sino atracaban. No es el atraco ese que nosotros conocemos, atracaban barcos, buques. Y traían instrumentos musicales como cuáles. Ah, en piano sobre todo, guitarras, clarinetes, flautas, sí. La mayoría de instrumentos musicales en Colombia ingresó fue por aquí, por Puerto Gilmalle de Puerto Colombia. Este malle fue construido hacia 1888. Un cubano ingeniero. Entonces, nosotros en Colombia asumimos el resultado de una promulencia multicultural. Entonces, aquí lo que vemos es que llegaron personas procedentes de Europa, pero sobre todo de Italia, Alemania, Francia, España, Polonia, etc. Y claro, por lo que había aquí, entonces, resulte, ven, familia, una familia vegetaliana, etc. Entonces, queríamos mostrarles, pues, que Barranquilla, en Puerto Colombia, le abrió las puertas al mundo, aquí al país. Y por aquí entramos prácticamente todos. Y es bueno resultar eso. Maestro Rodney, cuéntenos, ¿qué podemos destacar acerca del aporte del muelle de Puerto Colombia a la música en Colombia? Se dio un momento en que aquí vivían las puertas que vivían, y en especial la que más, cuando estaba ahí en la de Pacho Galán. Y entonces, Pacho Galán, todos los sábados y domingo, tocaba acá. Que muchas veces se traía a su esposo. Y cuando se traía a su esposo, antes de entrar, se bañaba. Y hubo un momento en que alguna vez, llegó Pacho Galán, y le besó la boca, tenía la boca salada. De ahí, partió el borde de la sábado. En respecto a Puerto Colombia, y a Lamento Náutra, resulta que el maestro que vivía por el sábado, tenía muchos recuerdos lindos, por eso él en un principio le puso el tema, recuerdos lindos. Cáufrago, correcto. Pero, el maestro Chucho Zanoja, que fue muy amigo de él, y también de Número Pinedo, llegó y le gustó la obra. Y entonces le dio mucha más acudida si le ponemos un lamento. Al maestro no le gustó que Chucho Zanoja le hubiera cambiado el término, recuerdos por lamento. Recordemos la primera versión que grabó Chichi Meyer. Sí, sí, decía, decía así. Sobre la arena, ojalá va a morir, la besé como una pasión. Sí. Y el maestro Zanoja le había cambiado el título. El maestro, perdóname, pero yo creo que fue el éxito. Ese pueblo se había prácticamente naufragado. Así es, así es. Porque ya, y apenas lo tocó, Chucho Zanoja, todavía sigue vigente. Así es. Eso es todo. Entonces, para resumir, pues, qué importancia, qué podemos decir del muelle de Puerto Colombia, el ingreso de, ya sabemos, de inmigrantes de muchas culturas de Europa, y podemos ratificar que por aquí ingresaron los instrumentos musicales. Claro, maño, eso es cierto. Nosotros no teníamos forma de, digamos, nosotros lo que hacíamos era una flauta cañimillo, pero hacíamos una gacha, hacíamos un tambor amarrado con pita, todavía no existía el clavijero ese de metal ni nada de eso. Entonces, cuando nos llegamos, quedamos como una ensañación tremenda. Cuando escuchamos clarinetes, cuando escuchamos aplausos, cuando escuchamos un alto. Para que ustedes sepan, el arpa llegó primero a Cartagena que a los llanos. Fíjense eso. Nosotros nos llegó, el arpa que venía de Europa llegó primero a Cartagena. Y de ahí parte. La gente no va a creer eso, ni los mismos llaneros. Pero hay una obra especial. Creo que es la obra también de la compañía. Y de ahí es que es lo que podemos ver, como Cartagena fue en la peruna. No va a estar. Entonces, estamos hablando de la nuestra principal, porque tenemos la alguna forma, que a ustedes también les interesa. Acá podemos observar un muelle de Puerto Colombia. Miren acá. Este muelle, hace muchos, casi un siglo atrás, Llegaba allá hacia el fondo donde vemos, pero el deterioro, el oleaje, el clima, etc. El abandono, pues ya prácticamente no existe esa parte allá, no hay acceso para llegar allá. Sin embargo, pues la administración de la Planta y todo el mundo han hecho un esfuerzo por rescatar el turismo y la calidad de vida de Puerto Colombia. Queremos destacar que por aquí ingresaron muchos músicos, italianos, europeos y también por aquí ingresaron instrumentos musicales. Aquí en Puerto Colombia y aquí vamos a hacer una tomita aquí en Prado Mar. No, no, acá, acá, acá. No, pues, ustedes que tienen que verlo. Ok, muy bien. Hacia allá, Prado Mar. Y ahí cantaba Joey Arroyo con los hermanos Boiga y muchas. Allí lo descubrió Isaac Villanueva y se lo presentó al maestro Fru. Entonces, por allá queda Sabanilla, en fin. Esta es una parte de la playa del departamento del Atlántico. Como pueden ver, hay mucho oleaje distinto a la playa de Santa Marta. Pero bueno, este es un lugar también musical de Colombia. Fuera de que en Prado Mar fue un sitio donde todas las noches venía la gente con su carro de Barranquilla a pasar a las fiestas que se hacían aquí. Y no solamente las fiestas, sino que los sábados y el domingo. En la noche hacía mucho, invitaba a muchas fiestas. Entre esas decía yo, la de Pacho Galán. Pero también se inspiró. Fice el juez Barranquillero. Yo pienso que de pronto también era Samario. Alfonso de la Espriella. Y Alfonso de la Espriella construye un tema dedicado a Puerto Colombia. Que lo canta muy bonito. Tanto su esposa, como la negra grande de Colombia. Es mi Puerto Colombia, llena de muchos recuerdos. Que ya no existen los fritos. Que ya no existen las cumbiambas. Bueno, una cantidad de... No me acuerdo ahorita de toda la prosa y de toda la poesía que hace. Alfonso de la Espriella con este tema dedicado a Puerto Colombia. Todo eso fue para decirles que este era un sitio muy apetecido. Por todo lo que querían bailar. Por todo lo que querían disfrutar. Ni siquiera muchas veces Barranquilla tenía en los clubes. Grandes orquestas como las que traía Puerto Colombia aquí. Y hay que destacar que aquí se celebra un festival de la cumbia. Sirenato de la cumbia aquí. Sí, señor de Sirenato. Puerto Colombia. Entonces, estamos invitando a los amigos para que vengan a este sitio que es muy agradable. El sirenato de la cumbia, sí, señor. Sí, tiene razón.